¡Ey! ¿Qué pasa crack? Soy Fran Bueno y hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo chicos de Kirby Fighter 2, me habéis dicho que voy a probar este juego, como no lo tengo voy a probar la demo, ¿vale? Para echar un ojito, porque me lo dijiste y me lo recomendaste ya que terminamos con el Kirby Return to Dreamland, ¿vale? chicos, tenemos un poquito por aquí tenemos en línea, juego local, combate, no sé si está disponible, creo que no modo solitario tampoco, pero tenemos modo historia, rivales jurados no sé si algo de eso sí puedo probar, que seguramente sea el modo historia y vamos a probarlo chicos, vamos a ver de qué trata, es como peleas de jefes como en el Kirby Class normal, dice el Rey de Day y Meta Knight se han interpuesto numerosas veces en el camino de Kirby, en ocasiones incluso han aunado fuerzas, para vencer de una vez a Kirby estos viejos rivales han decidido formar equipo y han enviado una carta a Kirby en la que retan a un combate, ¿ok? Aguarda impacientes en la cima de la elevada torre de la cruzada de los cielos y se conoce con el nombre de la torre de los aliados Kirby no entiende ni Jota de lo que pone en la carta por eso nos impida donar fuerzas con un aliado y abrir la puerta de la susodicha torre ok, dice aquí arranca la batalla contra los rivales jurados ¿vale? el nombre de rivales jurados suena muy raro, ¿vale? dice capítulo 1, primer combate aliado no sé si voy a jugarlo solo o vamos a tener 4 personajes al lado dice la torre te guardan enemigos, sube por ella junto a un aliado y elige objetos de potenciador y capacidades por el camino ok, dice si te derrotan podrás seguir luchando como fantasma golpea a un oponente para resucitar ok eh, creo que voy a jugar yo solo ¿vale? porque evidentemente estoy yo solo, lógicamente vamos a ver, dice elige primero al personaje para un jugador ¿vale? eh, voy a escoger, como no, el Kirby espada, por Dios dice ahora escoge un aliado, ok ¿tenemos aliados? no tenemos nada hay un montonazo de Kirby, lo reconozco, ¿vale? pero solo tenemos al Wadi Pañuelo el mítico aliado de Kirby, así que nos vamos allá capítulo 1, chicos es la demo, así que es normal que no tenga ningún personaje, ¿vale? no, no, no rayéis dice Kirby artista temerario en serio, ese es mi enemigo, el primero en la primera planta un Kirby, nada más que dice a una fuerza es con tu aliado para escalar la torre solo trabajando en equipo podréis llegar a lo más alto ¿vale? estamos en la planta 1, lógicamente no me sé de ningún movimiento, ¿vale? he entrado ahí a luchar por ver, ¿vale? dice, ataca, salta atrapa al enemigo y cúbrete, ¿vale? dos ahí los controles típicos y básicos dice, juntad ambas partes y apuntad al rival y disparad para usar muchísimo daño ok, ¿vale? ¿vale? no puedo comérmelo he intentado comer, pero no me deja comérmelo a ver ¿vale? sí que puedo ojo, vale, vale, vale tengo que estar muy cerca, ¿eh? menos mal que he pillado el Kirby espada porque el Kirby espada seguro que me hace un buen apaño, ¿vale? vamos ahí oye, deja de intentar huir oye, 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 que también me asorbe a mí ven aquí ahí está oye, ahí está el buen combo, el combo del aliado, chavales el buen combo cuidado ahí, suéltate, suéltate lo mato yo, lo mato yo ahí está, perfecto eliminados al primero ¡eh! tenemos el baile típico vamos perfecto vale, bien número de golpes bueno, te intento esto es prueba, ¿vale? chicos esto es prueba, ensayo y error sabéis que podemos cubrirnos pero bueno 300 puntos por superarlo rango de luchador nivel 1 lo hemos pasado perfecto dice esta es la versión completa se puede aumentar el rango de luchador y como es y de este modo desbloquear muchos personajes y escenarios ok supongo que como no estamos en la versión completa no lo va a dejar dice elige el objeto para potenciarlos a ti y a tu aliado su efecto durará todo el camino hasta la cima así que piensa bien en lo que decides ok tenemos la vida otra vez a tope y dice nos dan piedra de ataque nivel 1 esta piedra te fortalece aumentando un poco tu ataque y el de tu aliado ok tenemos también la piedra que hace que resistamos y aumentando la vida 45 puntos que no está mal y la piedra te estimula cortando un poco el tiempo de carga de tus ataques así que vamos a usar la piedra del corazón seguro porque esta siempre nos viene muy bien ¿vale? vamos a avanzar no vamos a salir ni de coña vamos a probarlo que yo quiero probar esta demo bien capítulo 1 primer combate otra vez Kirby espada tierno Kirby espada tierno increíble es como el pan vale el objeto que elijas ya sabemos que vamos vamos a la planta número 2 y está la planta número 5 como como una zona de guardado especial ¿no? como veis ahora estamos dentro de la torre y me gusta ¿vale? me parece muy buena idea vamos a por él vamos a por él Kirby espada ojo que tenemos buenos combos y se puede comer y se puede comer las cosas nos salen enemigos arriba si os dais cuenta vale tranquilo vamos aquí vamos a ver vamos a ver asórbelo perfecto lo lanzamos para allá ahí está no sé cuántos combos habrá en esto ¿vale? y si hay algún ítem que podemos pillar de suelo más allá de lo que son lapidas como habéis visto que caen tenemos un Kirby ojo cuidado con esto no sé si nos iba a atacar no sé si nos iba a atacar o no vale lo asorbemos lo tiramos los combos me salen muy bien perfecto vale estamos derrotados increíblemente bien con unos buenos combos ya vamos pillando un poquito más la dinámica y eso me gusta ¿vale? bien primer golpe esta vez hemos sacado más puntuación incluso y eso me gusta ¿vale? puntos de luchador 400 no podemos seguir subiendo de rango por desgracia nos quedamos en rango 1 ya que es la versión demo y 125 por aquí tenemos 141 y tenemos para aumentar 60 puntos de vida esta piedra estimula acortando y moderando el tiempo de carga de los aliados y la fuerza de nivel 2 vámonos con la fuerza de nivel 2 creo que va a ser un buen objeto ahora mismo y vamos a avanzar de momento nos está ayudando bien yo creo que que podemos llegar no sé si sea al nivel 5 o hasta donde los deje la demo vale ahora hay dos enemigos como os dais cuenta tenemos Kirby Rayo esponjoso y Kirby artista inocente vale pulsa más o menos para abrir el menú de pausa y continuar la lista de movimientos especiales vale de momento no vamos a mirar técnicas así raras vamos a ver a qué nos enfrentamos que son dos ahora vale ojo vale vale lo asorbemos creo que puedo ojo habilidades la tienes tú increíble no pasa nada vale la pillo la juntamos y a ver cómo se hace esto vale ahora en teoría podemos disparar o qué vale vámonos le hemos dado a los dos a la vez increíble cuidado a ver ahí mágico cómo se le va al Kirby aquí le hemos quitado toda la vida a uno y nos queda el otro para abajo oye 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 claro este Kirby vale perfecto le ha dado el Kirby el otro se vuelve el fantasma también no sé si es como nosotros vale bien luchado esta vez lo hemos hecho un poquito peor creo yo que en la segunda fase pero hemos pillado y hemos pillado el ataque especial vale lo hemos conseguido agarrar seguimos teniendo rango de luchador a lo mejor este juego no está tan mal este juego no digo yo de no jugarlo porque me está gustando bastante lo que pasa es que claro ya veremos a ver cuando puedo que tenemos tiempo de recarga de los aliados el ataque uff el ataque yo creo que voy a seguir subiendo el ataque vale aunque bueno a lo mejor el ataque piedra de nivel 2 seguimos teniendo la piedra de nivel 2 y luego otra piedra de nivel 2 bueno tenemos el Kirby mastón y el Kirby martillo cuidado eh que esto se empieza a complicar esto seguramente se llaman duros y dice en el modo historia recuperarás algo de vida cada vez que ganes un combate solo algo eh osea se que deberíamos intentar mejorar también la vida máxima en los próximos encuentros vale vamos a encontrar ellas vale ojo que puro el martillazo que me he comido ahí eh ojo vale esto me da algo ojo ojo vale 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 podemos vale vale podemos atacar a distancia gracias a la hoja que hemos conseguido no cuidado ahí ojo vale casi me lo he visto venir eh vale aquí acabo de aplastarlo vamos a ver si podemos hacer un buen combo cuidado ahí uh me lo he comido me lo he comido nos ha aplastado los dos vamos a tirarlo por ahí y terminamos la victoria perfecto lástima vamos a subirnos esta vez la vida un poquito porque creo que nos va a hacer falta ha estado muy bien habíamos esquivado todos hasta que nos ha golpeado el robot gigante del fondo ha estado complicado eso vale 600 puntacos perfecto rango de luchador bastante alto que no está mal y vamos a escoger eh cosita de mejora esto nos da la vida otra vez al máximo pero yo creo que va a ser mejor esto vale 60 puntos de vida más no o eso creo a ver avanzamos y por lo menos nos olvida de algo o eso espero dice capítulo 1 primer combate aliado cima no estoy viendo creo que es el árbol no si no me equivoco aquí los los enemigos los bosses que hemos llegado a la planta 5 me acabo de dar cuenta son seguramente el árbol los típicos de Kirby vale vamos a ver como nos enfrentamos a él ahí está perfecto es el típico yo creo que aquí se acabará la demo vale dos árboles no puede ser árboles gigantes gemelos boots vale increíble supongo que tendremos que hacerlo así no podemos absorber las manzanas no era no podemos absorber las manzanas nos cubrimos ahí vamos a intentar seguir haciendo ataques evidentemente vale pilla esto ahí tenemos algo de vida vamos a ver crack hay que atacarle hay que atacarle vale si es que si nos quedamos quietos es más mira yo estoy subiendo desde arriba vale desde arriba le estoy atacando sin caer eh si os dais cuenta vale ahí me he caído voy a pillar esto vamos aquí vale justísimo me faltaba un golpe ahora cuidado que seguramente hagan los ataques especiales vale parece que no parece que no eh parece que no mira si podemos seguir haciendo esto con Kirby arriba es como spamear todo el rato vale y entonces si que nos podemos salvar vale ha pillado vida él perfecto mira podemos seguir spameando aquí arriba que yo creo que es lo que hay que hacer para ganar esto si os dais cuenta en verdad estoy desde arriba el aliado simplemente se está cubriendo y estoy ganando por estar aquí arriba esto es un fallo del juego gordo eh porque estoy spameando todo el rato subiendo hacia arriba del árbol y ya está vale perfecto pues mira victoria victoria pobre gemelos putz que le acabamos de pegar una paliza y enhorabuena primer golpe evidentemente no iba a ser yo quien recibiera el golpe lógicamente si estaban anclados al suelo vale puntuación buenísima y nos llevamos dos mil dos mil puntos no tres mil puntos creo casi cuatro mil puntos de luchador vale lástima que no podamos subir de rango eso es lo malo y creo que por fin ha llegado la hora de enfrentarse al rey de ella meta knight o eso cree kirby vale para su sorpresa son los gemelos putz quienes le esperaban en la cima ok todos tras vencerlos a los gemelos putz kirby y sus aliados saben por donde seguir pero por suerte a los gemelos putz se les cayó la llave de la puerta que da acceso a más plantas kirby y sus aliados siguen subiendo por la torre con la mirada puesta en la cima donde se encuentra el rey de de y metal knight ok capítulo 2 el secreto de los suplentes podríamos continuar o se cerrará aquí la demo chicos se cerrará y me dice gracias por jugar la demo aquí se acaba la versión de prueba en esta versión completa podrás proseguir la historia y jugar con más personajes lógicamente vale una lástima chicos no, no voy a ir a no voy a ir no voy a ir ahora mismo por esto podemos ir el modo en línea que el modo en línea supongo que no podré y el juego local pues tampoco dentro de KB pero está muy bien el juego chavales no sé qué opináis vosotros a lo mejor podríamos hacerlo tengamos un 3% completado solo con esto y eso que han sido unos 10 minutitos o así así que bueno espero que os hayáis divertido jugando y viendo como arraso en este modo si creéis que merece la pena el juego contármelo en los comentarios que os parece a vosotros y nos vemos en la próxima cracks chao 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 chao